La house es estupenda, tiene muchas habitaciones, pero nuestra pensión no nos llega ni para la calefacción. Entonces, no es la primera vez, es la segunda o tercera vez que hablamos con Ángel Comíges. Ángel, bienvenido. Muchas gracias. De Optima Mayores. Y yo le decía que es un producto muy bueno porque es muy fácil de explicar. Cuando una cosa se puede vender bien es porque está clara y porque es un producto bueno. Luego, cada uno expresará su satisfacción, dirá estoy muy satisfecho, bastante satisfecho, solo satisfecho, pero que funciona es seguro. Y la hipoteca inversa tenía un problema esencial, y es que es nueva en España. Sí, sobre todo, me alegro mucho que lo hayas enfocado así porque en lo que nos hemos esforzado estos últimos cinco años nosotros muchísimo, es precisamente en conseguir un producto de hipoteca inversa que fuera entendible. Sí. Claro, sencillo. Que no es fácil. Que no es fácil. Y entonces, lo que había antes, porque sí que había un producto de hipoteca inversa, pero era muy difícil de explicar. ¿En qué nos hemos esforzado nosotros? En diseñar un producto súper claro, sencillo y de verdad útil para las personas mayores en España. Bueno, personas mayores que dentro de poco, el otro día había el voto en Madrid, a partir del 55, es el 54%. O sea, estamos hablando de la masa de la población está ya de los 60 para arriba, la mitad de la población, que se dice pronto. Bueno, el fruto del envejecimiento y sobre todo el fruto de que más de ti tiene una sanidad extraordinaria, y como no llegues muerto, pero muy muerto al hospital, te salvan. O sea, aquí te salvan aunque no quieras, te salvan. Y vamos a vivir, estamos ya las mujeres en 90 años, de media, va a haber decenas, si no cientos de miles de centenarias en una década en Madrid, y los hombres en 84, 85, que también son años, ¿eh? Sí, sí. Y es verdad lo que dices, que hay que llegar muy muerto al hospital para que no te salvan. No, es que... Y cada vez más, sí. Por eso hay que pensar en complementar las pensiones públicas de alguna forma. ¿Qué nos hemos dado cuenta nosotros? Que hay 600.000 millones de euros ahorrados por personas mayores de 65 años en sus casas. Pero como es su casa, pues no lo podían utilizar. ¿Qué conseguimos con la hipoteca inversa óptima que tenemos, que hemos traído ahora? Que estas personas puedan disfrutar de liquidez mensual a partir de sus viviendas sin perder la propiedad de la casa. Esto es muy importante subrayarlo porque yo todos los días leo en la prensa compañeros vuestros periodistas que dicen, oye, pues aquí se pierde la casa y tal, cuidado que se pierda la casa. Quiero insistir en que con la hipoteca inversa óptima no se pierde en ningún momento la propiedad de la vivienda. Y lo que consigues es tu casa, que es tu ahorro. Pero los españoles son unos héroes ahorrando lo que han hecho todas sus viviendas. El prototipo de español medio que se ha pasado toda su vida pagando una hipoteca. Ahora tiene una casa que vale 400, 500, 600, un millón de euros. ¿Qué pasa? Que lo tiene inmovilizado hasta ahora. Nosotros le decimos, oye, si hace una hipoteca inversa óptima va a conseguir 2.000, 3.000 euros al mes o una cantidad de golpe, lo que usted prefiera, y no pierde la propiedad. Porque, por supuesto, seguir viendo en su casa es la única hipoteca que no tiene que hacer frente a cuotas de amortización. Porque para devolver dinero al banco lo van a devolver sus herederos, pero para eso han heredado antes la casa. Claro, y ya tienen con qué. Y tienen dinero y se van a quedar con una diferencia. Bueno, hay un problema casi cultural. Porque es verdad que todo el mundo estaba acostumbrado, igual que ahorrar, que ese dinero era a fondo perdido en el fondo para los hijos. Porque se estaba pensando siempre en los hijos. Es decir, yo ya doy por hecho que aquí ahorro, yo ya no lo disfrutaré, pero mis hijos en su día y tal. Pero claro, eran expectativas de vida de 55, 65 años. Estamos en 30 años más para los padres y para los hijos. Con lo cual, claro, eso hay que cambiar. ¿Sabes en qué es lo que ha cambiado más? El hecho más importante que ha modificado al ser humano. ¿Qué es el cambio más importante que hemos experimentado en los últimos 100 años? La esperanza de vida. Claro. Estábamos pensados para vivir 40 o 50 años. Bueno, los romanos, y eran la civilización primera importante, de media 27 años. Esa era la media de vida en Roma. Pues fíjate en cómo ha evolucionado esta cuestión. ¿Y qué condiciones tiene que tener la persona que quiera acogerse a esta hipoteca óptima para mayores? Tiene que cumplir dos requisitos. Uno, tener más de 65 años y tener vivienda en propiedad. Estos son los requisitos que legalmente los exige la ley. Hay una ley que es la 41-2007 que regula y muy bien esta hipoteca inversa. Y además no solamente regula bien, sino que la quiere promocionar porque sí que el legislador es consciente de que va a contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores este producto de hipoteca inversa. Y entonces, para promocionarlo, para incentivar su contratación, lo dota de importantes beneficios fiscales. Bueno, y además alivia también la presión que el Estado es imposible que haga frente al sistema de pensiones en España. Es totalmente imposible. Se ha creado un sistema piramidal que depende cada año del presupuesto del año que viene. Y eso es un desastre porque no se han capitalizado. Esto es una manera, digamos indirecta, de empezar a capitalizar las pensiones. Exactamente. Nosotros, nuestro origen, Federico, es lo que acabas de decir. Nosotros somos una consultoría actuarial. Somos actuarios especialistas en pensiones. Yo llevo 27 años trabajando en este campo. ¿Qué pasa? Que, claro, nos hemos dado cuenta. Ya en Óptima llevamos 14 años, además, en solitario en España defendiendo este producto porque nos hemos dado cuenta que es lo único, por lo que decíamos antes, porque nosotros lo tenemos concentrado en vienda, es lo único que de verdad va a ayudar a las personas mayores. Se está ayudando ya ahora a las personas mayores en España a vivir mejor, utilizando su propio ahorro. ¿Empiezas a cobrar desde el principio o es voluntario? Quiero decir que hay mucha gente con esta mentalidad de que mientras yo esté bien y me arregle, pues hago esta hipoteca que ya me conviene, etcétera, pero de momento no la uso o se cobra desde el primer mes. Es otra de las ventajas que tenemos, que es súper flexible. Cada uno, nosotros lo vamos a hacer, que además lo hacemos totalmente gratuito. O sea, todas las personas que nos estén escuchando en Óptima, nos pueden llamar por teléfono, entrar a nuestra web, le hacemos un estudio gratuito. Yo les animo a que se enteren, porque se oyen cosas, ¿no?, que no se enteran bien a veces las personas de que tienen a su disposición, que es un producto muy útil de verdad. Entonces, les vamos a asesuar gratuitamente, no les cobramos ni un euro, para que vean lo que pueden obtener. ¿Qué se puede obtener? Lo mejor es poner un ejemplo. Una casa que valga 600.000 euros y que la persona tenga, por ejemplo, 78 años. Le vamos a conseguir, de media le conseguimos un tercio del valor de la vivienda, en este caso 200.000. El señor puede decidir, o la señora puede decir si los cobra de golpe o si prefiere cobrarlo en forma de renta mensual. Para este mismo caso, cobraría unos 1.500 euros todos los meses, que además eso se combina con un seguro que por mucho que viva, lo va a cobrarse siempre. Es un seguro de rentas vitales. O sea, que garantizas que esa óptima no va a decaer, digamos, sino que se va a mantener. La va a cobrar viva lo que viva, como si viva hasta los 105 años. Que al paso que vamos en Madrid va a ser, sí, sí. Que con esta sanidad tan buena, estos médicos tan buenos, vamos a vivir hasta los 100 y pico. Entonces, el cliente puede elegir. Nosotros de entrada, para entenderlo claramente, de una casa de 600.000 le vamos a dar un tercio, 200.000. Y él decide, oye, pues 100.000 los destino a comprar una renta para tener todos los meses 1.000 euros y los otros 100.000 me los gasto en una reforma a la casa o en irme de viaje o en lo que él quiera. Él decide libremente lo que quiere hacer con el dinero. ¿Cuál es el negocio de óptima? O sea, ¿cuál es vuestro negocio, vuestro beneficio? ¿En qué compartís ese beneficio con los que apuestan por este tipo de producto? Bueno, nosotros estamos hoy felices. Porque hemos luchado muchísimo por conseguir traer un producto como este a España. Y es muy bonito ganar dinero, pero que al mismo tiempo consigues, de una forma que al mismo tiempo consigues ayudar a la gente. Y esto lo comprobamos a diario. O sea, nosotros cada vez que cerramos una operación con un cliente, vamos a escribir mantel notario, pues claro, empieza a tener dinero y empieza a vivir mejor. Y entonces están felices. Este es el primer beneficio o tan importante o más importante que ganar dinero. Y nosotros lo que hacemos es que cobramos unas comisiones por el asesoramiento que prestamos a las personas. Que además solamente lo cobramos si se firma la operación. En muchos casos estamos asesorando mucho tiempo. Finalmente decide libremente, no pasa nada, no le cobramos. O sea, primera asesoría, cualquiera que nos está escuchando. Tiene más de 65, tiene una casa de esas de 7 habitaciones típicas del centro de Madrid. Los hijos ya se han ido, viven en otra parte, etc. Tienes 3 habitaciones y otras 4 muertas de asco. ¿Y qué vamos a hacer con esta casa? No nos vamos a... No, de cualquiera. De cualquiera. Dice, bueno, y entonces ahora... Y no te llega para el cuidador, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pero si es que me cuesta más la comunidad. ¿Y para qué quiero yo tanta habitación? Vámonos a un piso pequeño. No, aquí hemos vivido siempre, etc. ¿O turnos de personas que te tienen que cuidar? No, claro, claro. Nosotros hemos atendido a más de 16.000 personas en estos 14 años que llevamos trabajando en este campo. Y claro, ya saben por lo que quieren. Todos quieren quedarse en su casa. Porque tienen sus recuerdos, tienen su... Y tienen la tienda, la tienda, los vecinos... Y me parece muy bien. Y pueden, porque con este sistema que tenemos, pueden perfectamente, sirviendo en su casa y obtener liquidez. Sin perder la propiedad de la tienda. Bueno, ¿a qué...? A ver, direcciones, teléfonos a los que hay que acudir. Optimamayores.com, que recuerden los oyentes... Es muy sencillo, Optimamayores.com. Y hay un número de información gratuito, el 970 70 77. Lo repito, 970 70 77. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a vosotros. La próxima y además si es que esto va a funcionar, seguro. Sí. Está funcionando, está funcionando ya. Ya verás, ya verás cuando lleguemos a la media, dirán, ya no estamos en 90, dentro de unos años. Sí, sí. ¿Te acuerdas, Federico, cuando decías, estamos en 90? Ya están en 101, ellas. Sí, sí, sí. Y en cambio nosotros no despegamos. Estamos en 89. Sí, sí, sí. Es que vamos camino, vamos camino de eso. En fin, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos pausa brevísima y a la vuelta, recomendaciones de series para los huérfanos. Sí, sí, sí. Siempre, ¿verdad? Vamos a hacer el balance definitivo de True Detective. Bueno, madre mía, pues va a haber debate ahí, ¿eh? Juanma todavía no la ha terminado de ver, está como yo. Le quedan unos minutos. Yo la acabé de ver anoche, la execré. Estoy por pedirte que me cuentes el final y así me lo ahorro, porque en 20 minutos me cunde. Pues mira, te digo una cosa, el final está en 20 minutos y el resto es el rollo patatero de este actor Marsham Hama Ali, que es más fatuo que Morgan Freeman. O sea, es tan supuesto que podría ser el novio de Pitita si no estuviera casada. En el primer capítulo os lo dije, no me dejarás que te diga, te lo advertí. Es verdad, me lo advertió. Pero en cambio está muy bien su compañero blanco, que por supuesto no le da ningún premio, porque como es blanco, pues nada. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.